Uno debe ser portero y algo más, es una máxima de los expertos de la portería y quién puede negar que José de Jesús Corona es eso, portero y algo más. Corona lo tiene todo, nivel, fama, estabilidad personal y profesional, pero le falta algo, el título, sí, el título con el Cruz Azul. El título, la verdad que tú me has agradecido con todo lo que he vivido, bueno, malo, se ha aprendido y me ha hecho crecer también como deportista, como persona. Y ahora como dices, lo único que falta es un título y sueño, sueño y trato de alcanzar ese sueño aquí en Cruz Azul. Sé de la necesidad, no solamente de nuestros jugadores, sino de la afición, que lo vive intensamente, que donde quiera que nos encuentre es lo que ansía desde hace 15 años ya. La directiva no se diga y hace su papel de darnos todo en esta institución. Y ahora falta que nosotros también le demos algo. Nos entregamos en cuerpo y alma durante cada entrenamiento y ahora simplemente creo que estamos muy cerca de conseguirlo por todo eso que te digo de esa madurez que ha adquirido este conjunto. Y bueno, en mi caso creo que sería algo muy importante en mi carrera, ¿no? Ahora conseguirlo aquí en un equipo tan grande como Cruz Azul. Jesús Corona, quien nació atlista para después ser Tecolote y Chiva por un día, se siente todo un azul. Asegura que aquí ha crecido y que su sangre de rojinegra ahora es toda azul. La verdad que poco a poco te vas involucrando en esa pasión que es el Cruz Azul. Y bueno, importantísimo, ¿no? También la pasión que te hace sentir la gente, la afición, la directiva. Y ahora, pues podemos decir, ¿no? Que ya la sangre es azul. La verdad que yo estoy muy agradecido. Y como de sangre azul se proclama, sabe que a los azules no se les permite perder ciertos partidos. Uno de ellos es contra Guadalajara. Son partidos muy especiales para mí. Partidos en los cuales hay una motivación extra por enfrentar a un rival que sabe, que levanta expectación en un partido en el cual...